El lenguaje de señas en el Perú es un idioma natural para las personas sordas. Hoy hemos firmado un convenio con el propósito, primero, de difundir el tema del lenguaje de señas, el hecho de que existe un registro de intérpretes de lenguaje de señas en el CONADIS, así como que el Ministerio de Educación está encargado de acreditar a los intérpretes de lenguaje de señas. Por otra parte, CONADIS se compromete a desarrollar cursos para intérpretes de lenguaje de señas y como no lo ha hecho en estos últimos 13 años de existencia, vamos a contratar a un intérprete de lenguaje de señas en CONADIS, vamos a pedir a todos los ministerios de los sectores que contraten a un intérprete y posteriormente a los gobiernos regionales, provinciales y paulatinamente a todas las instituciones públicas y privadas que dan servicios públicos. Es algo novedoso lo que se ha realizado el día de hoy para el beneficio tanto de las personas con este tipo de limitación a la hora tanto de comunicarse y también para darle, para también poder contrarrestar a ese tema de la discriminación que se ha dado en los últimos tiempos. Sobre todo creo que es un derecho que se empieza a implementar en el país, CONADIS es una política de CONADIS tomar en cuenta a todas las discapacidades y en este caso a las personas sordas y por supuesto que su lanzamiento desde hoy va a significar que las instituciones públicas y los funcionarios tomen en cuenta a las personas con discapacidad auditiva. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias al curso informativo.